La vida de soltera Así es la vida de soltera de Gemma López tres meses después de su divorcio Hasta el 1 de febrero de 2018 la vida privada de Gemma López, 47 años, se había mantenido en un discretísimo segundo plano, prácticamente nada se sabía de ella No obstante, ese día se vio por primera vez, y contra su voluntad, en la portada de una revista del corazón en la que se anunciaba su divorcio de Antonio Pardo Sebastián Desde entonces han pasado, concretamente, tres meses y once días ¿Cómo ha llevado Gemma todo este tiempo? ¿De qué manera ha gestionado su nuevo estado de soltería? Por el momento no se le conoce relación amorosa alguna, aunque no ha dejado de salir con sus amigos y de hacer vida social Desde ese mismo día en que se hizo pública su separación tanto ella como su entorno de Sálvame cerraron filas por orden expresa de la periodista No quería, bajo ningún concepto, traspasar la línea que separa al tertuliano o del personaje Todavía sigue manteniendo ese estatus privilegiado, ya que nadie ha nombrado siquiera su separación Gemma está feliz y tiene muchas razones para estarlo Lejos de convertir su asunto amoroso en el tema candente de Sálvame, pasó inadvertido y la periodista no tuvo que exponer en ningún momento su vida El cuidado con el que la trataron y continúan tratando en su programa, tanto por parte de la cúpula como de sus compañeros, demuestra la buena posición que tiene dentro del formato Lo único que se puede afirmar, sin lugar a réplica, es que su delicada situación sentimental tras el divorcio no ha afectado, en absoluto, a su día a día y que su relación con su ex marido es más que afectuosa y cordial Como prueba, hace unos días Gemma celebró su cumpleaños junto al que había sido su marido durante un largo matrimonio Ella ha continuado con su rutina normal y ha respondido como se esperaba con sus obligaciones profesionales De hecho, tan solo faltó a su puesto de trabajo ese difícil día 1 de febrero en el que se anunció su separación Eso sí, al día siguiente se incorporó a su puesto con la mejor de las sonrisas y con profesionalidad En sus redes sociales también parece haber hecho ninguna media al nuevo estado civil de Gemma Su Instagram así lo atestigua Posas divertidas, momentos ociosos entre risas y comentarios ingeniosos La felicidad forma parte de la rutina de Gemma y no disimula En estos tres meses no solo ha conseguido la colaboradora mantenerse en la sombra ella misma, sino también que el nombre del que había sido su marido también se mantuviera guarecido en el anonimato Mucho menos se han tratado de ningún modo los entresijos de lo que supone esta separación en cuanto al motivo real de su divorcio, la división de bienes del ex matrimonio o lo que sienten cada uno ante tal situación Nada se ha dicho en prime time y nada se dirá Ella ha puesto sus límites y la cúpula los ha respetado Está claro que no es lo mismo desnudar que desnudarte Hay tratos de favor que merecen la pena por el bien de terceros. Gemma optó por el silencio y Gustavo González, 52, por desfilar su amor por los platos de televisión con María la Piedra, 33 Dos divorcios, dos formas de vivirlos complemente a opuestas Antonio Pardo, el hombre tras la periodista Gemma y su marido en un montaje de jaleos Tras el divorcio, la pregunta era obligada, ¿Quién es Antonio Pardo, el hombre tras la colaboradora? Se trata de un conocido director y productor de teatro, para lo cual estudió interpretación, clown y canto Desde entonces se ha aventurado en diversos proyectos, de lo que han resultado más de siete películas y bastantes cortometrajes La pareja llevaba bastantes años casados, en los que trajeron al mundo a su pequeña Nadia, 10 En lo personal, Antonio tiene muchos aspectos en común con Gemma López Al igual que la que ha sido su esposa, muchos de sus allegados lo califican como un hombre apasionado, discreto y disciplinado La razón por la cual pocos datos se conocen de su vida privada y de su relación con la colaboradora de Sálvame Salvo el curioso detalle de que, a los pocos días del anuncio de la ruptura, en la pestaña de la biografía de su Facebook ya aparecía como soltero Salvo el curioso detalle de Sálvame